Para mí es un paréntesis, un paréntesis de la rutina, de la rutina en el sonido, en la imagen, etc., que no hay mucha oportunidad de ver, de escuchar ese tipo. Así como un encuentro sobre conocimiento audiovisual, o sea, como un feedback de muchas personas que se han juntado, y no solo el audiovisual, también la cuestión de creación en general, como que una revolución así de ideas y tecnología. Realmente no había podido tener ese placer hace tiempo, de ver ese tipo de cosas y escuchar ese tipo de cosas de ese nivel. No es bien necesario en este país, que siempre es bien centralista, y a veces a provincias no llegan este tipo de festivales, y una tiene que salir a buscar festivales o talleres para poder aprender, porque normalmente esto también no se enseña. Mucho aprendizaje, mucha gente con nuevas ideas, con innovaciones. Que la participación de las mujeres haya estado presente, no serán como que la mitad del festival, las talleristas, las que también tocaron, dieron todas las performances, los conciertos, también dentro de la selección de los visuales, no era como mitad chicas y mitad chicos, y eso era muy bacán, ¿no? Por eso es que se necesita la voz de las mujeres dentro de todo esto, ¿no? Dentro de la música, dentro de los audiovisuales, dentro de todo. Ha sido ese intercambio, esa visualización y ese aprendizaje, esa sorpresa también, ¿no? Me parece que eso es importante cuando alguien se sorprende ante nuevas ideas, porque acá lo que se ha visto no lo he visto en otro lado, o sea, a menos que haya sido en otras asimetrías, ¿no? Cuando algo nuevo llega a tu vida, hay una sorpresa y hay toda una revolución interna de pensamientos, de formas de ver y observar, de entender, de escuchar, ¿no? A mi modo de ver, ustedes han sembrado, han sembrado ese gusto, ese placer de creatividad, de otro tipo de creatividad, porque Ayacucho, ustedes saben, es el capital de la artesanía, ¿no es cierto? Ah, que no se deje de hacer nunca. Pucha, que es la máxima, en serio, así, estos espacios, así, como que lo más chévere es que es en un lugar descentralizado, en un espacio que no es común y, pucha, la gente ha llegado, se ha conectado. Y mucho intercambio de información, ¿no? Eso se notaba que se iba a venir y fue lo que fue. El pum pum yachkan, ¿no? Sobre lo que significa, ¿no? Es este latir, esta emoción que sentimos, es una emoción que sentimos, del asombro, de la pena, de la memoria, de lo que te puede generar esos sonidos. Usa el círculo. Yo diría que conexión. Vanguardia, calidad, creación, creatividad.